Los patrones de Twitter y Facebook chocarán duantes en el mundo real. Soy el inteligente, y a continuación te contaré sobre la lucha entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. La épica batalla entre dos de los magnates más influyentes del mundo tecnológico podría hacerse realidad. Todo comenzó como una simple roma entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, pero ahora parece que están dispuestos a llevar su rivalidad al ring. Según fuentes cercanas a ambos empresarios, el evento podría concretarse, lo que convertiría esta pelea en el acontecimiento más disparatado de la historia de la industria tecnológica. Después de intercambiar bromas y provocaciones desde la comodidad de sus oficinas, una persona cercana a ellos ha revelado que la lucha cara a cara es una posibilidad real. Dana Witte, presidente de la UFK Ultimate Fighting Championship, la principal organización de artes marciales mixtas en el mundo, ha afirmado que tanto Musk como Zuckerberg están absolutamente serios acerca de este enfrentamiento. Según Witte, ha mantenido extensas conversaciones con el CEO de Tesla y el director ejecutivo de Meta, durando más de una hora y media, y ambos están comprometidos con esta batalla. Según informes de Business Insider, aunque no es la primera vez que alguien intenta involucrarse en este excéntrico combate entre millonarios, la UFK sería la anfitriona natural para este evento. Como mencionamos anteriormente, estos magnates estadounidenses se han desafiado de varias formas desde la primera invitación de Musk. Él afirma tener experiencia en sumo y artes marciales, además de haber estado en muchas peleas durante su infancia en Sudáfrica. Por otro lado, se sabe públicamente que Zuckerberg es un experto en Jiu Jitsu, habiendo sido recientemente campeón en un torneo amateur. Mientras Musk seguía alardeando con su famoso movimiento de la morsa, Zuckerberg respondió desafiante. Pásame la ubicación. Afortunadamente, la madre de Musk intervino tratando de calmar la situación. Que no pase de las palabras, dijo Maye Musk. Pero, ¿quién será el ganador en esta batalla épica entre Musk y Zuckerberg? Según Business Insider, ni el propietario de SpaceX ni el líder de Meta serían los verdaderos ganadores, ya que el organizador del evento sería quien se lleve el reconocimiento y rompa récords de audiencia. Además, los fondos recaudados se destinarían a causas benéficas. Entonces, ¿por qué están peleando Musk y Zuckerberg? La primera provocación de Musk surgió después de que un directivo de Meta, Chris Cox, mencionara una aplicación basada en texto vinculada a Instagram que competiría con Twitter, llamada Treas. Cox reveló que habían tenido conversaciones con algunas celebridades, incluyendo a Oprah y el Dalai Lama, para que crearan sus cuentas en esta nueva plataforma de Meta, que sería un competidor de Twitter. Con estas bases, la rivalidad entre Musk y Zuckerberg ha escalado hasta convertirse en una posible confrontación física. Ahora, solo queda esperar y ver si estos titanes de la tecnología llevarán su disputa al mundo real y quien saldrá victorioso en esta batalla épica. Antes de finalizar el video, apóyame suscribiéndote a mi canal de YouTube, y darle un me gusta a este video, con ese apoyo estaría dándome a conocer a demás personas, soy el inteligente, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.